¡Claribel! ¡Qué lindo! ¡Buenos días! ¡Qué lindo tenerte! ¡Buenos días! ¡Qué leñosa casa! Gracias, porque además tenés la amabilidad, la generosidad de recibirnos en tu casa. Y eso es hermoso. Vamos a decirle a la gente la verdad, estoy a dieta. Por eso, y yo, a mí yo me pliego, me viene bien. Soy vaga con la dieta. Claro, no puede haber ni nada. Pero tengo que hacer nada. Es una linda idea, me gusta eso de desayunar. Porque el desayuno tiene tanta mística. Sí. Tiene tanta magia, es un momento tan personal, tan de uno, de la casa y de sus seres queridos. Eso es exactamente como lo describiste para mí. Tiene mística, es un momento personal. Yo no sé cómo es tu desayuno en la vida cuando no estás trabajando. Pero para mí es el momento de silencio y quizás de pensamiento antes de salir a la calle a enfrentar la ciudad. Claro, encontrarse con uno mismo. Llegué a la Argentina con la famosa Fanny Alester para que la gente pueda identificar bien. Pero nosotros teníamos un negro maravilloso con el que yo crecí que le llamábamos Ismael Rivera, el Maelo. Y Maelo era como el maestro de la bomba puertorriqueña y el maestro del primer salsero así que a mí me llegó al corazón. Y hay una canción de Tite Curia de Alonso que es como la clave mía de Puerto Rico. Es las caras lindas de mi gente negra, son un derroche de pena y dolor. Son las verdades que la vida lleva, pero que llevan, llevan, llevan mucho amor. Llevan la melaza que ríe, la melaza que llora, ese es Maelo. Hermoso, qué lindo, qué regalo. Yo armé mi vida, 29 años hace que vivo acá ya, con dos cicas argentinas. Y la realidad es que mi casa tiene como cada cosita que yo he vivido, ¿no? Es un poco de todo. Un poco de todo, como decía uno de los compañeros, yo veo cosas que usted tire por la calle y la levanto. A ver, miraron una cadena antigua, la puerta, la prendinado. Sos como restauradora, le encontrás una segunda vida a las cosas. Totalmente. Eso es muy lindo. Totalmente. Me acuerdo también, muy bien, cómo la saqué del medio. Seguís haciendo el show de los cuernos, que no es una obra feminista, es para todo el mundo, para hombres y mujeres. Y debo decir que los hombres se ríen más, porque se ve que no tienen culpa de pegar los cuernos, y la mujer se queda más calladita y no emite sonido. ¡Ay, la patrición! Y más que una confesión, creo que fue algo que me nació naturalmente decir, y cuando uno puede decir algo, no es que lo tienes resuelto, para nada, sino es que te haces cargo y responsable y asumís el compromiso de eso que estás diciendo. Porque al exponerlo públicamente, además de estar enviando un mensaje, también te estás haciendo cargo de que vos sos una persona que tiene un problema, que lo negaste durante muchísimo tiempo, que ese problema hubo un momento en que no lo podías negar más. Hay que hacerse cargo de lo que uno dice, pasa, y bueno, ya está dicho, sucedió, mi hija expuso cómo se sentía. Entonces hay que salir a explicar, no, ni a dar explicaciones a nadie, y es sencillamente contar cómo puede perjudicar a uno, sobre todas las cosas, en lo personal y en lo humano, una enfermedad y al entorno de la gente que más uno quiere. Y como es una enfermedad, el alcoholismo puede hacer muchísimo daño. Yo me quedo con lo bueno y lo importante, que es reiterar lo que dijo la doctora. Cierro que esto es una enfermedad, que es una enfermedad mundial, que lo importante es reconocerla y dar el primer paso para sanarse. Yo no tengo vergüenza de haberlo contado, más vergüenza son los papelones que hice en su momento, así que yo tengo un hogar muy feliz hoy, estoy muy contenta con mi pareja, con mis hijas, con mis animales. Donde los perros comieron galletitas y nosotras no, porque estamos a dieta, Caribe. Caribe, Caribe, ¿qué nos están comiendo en nuestra porción? ¿Querés? Ahí viene, ahí viene, el bordo que es lento, porque Caribe tiene ocho años. Ahí va, miren, obsérvenlo, con esa cabezota, la ternura con la que agarra, ¿no? Más lindo. Caribe, gracias, besote. Besito. Enorme, gracias por estar acá con nosotros. Gran domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!